A las horas en la maquiladora Estudiaba de noche, siempre se desvelaba No hacía de proche, solo le echaba ganas Hermosa cabellera y un cuerpo perfecto Dulce quinceañera, con millones de sueños Hasta que una mañana, como siempre ya salió Un carro la esperaba, con tres hombres en su interior Al trabajo ese día, ya en un tallero Una mano muy malvada, de su vida se apoderó ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Gritaba la niña asustada, pero era en vano Su fuerza se ha volcado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy?